A pocas horas de los atentados que sacudieron a París anoche, el ejército francés patrulla intensamente las calles de la capital, mientras realiza un operativo de emergencia en las fronteras y en el resto del país. El presidente, François Hollande, calificó lo sucedido como un acto de guerra planificado desde el exterior y aseguró que su preparación contó con complicidades internas que están siendo investigadas. Mientras tanto, se conoció un comunicado en Internet, a través del cual el Estado Islámico se atribuyó la autoría de los crímenes perpetrados como respuesta por los ataques franceses en Siria y en Irak, sobre objetivos yihadistas. En las últimas horas, las autoridades francesas dejaron trascender que habían identificado a uno de los atacantes del bar nocturno Bataclan por sus huellas digitales. Sería un joven procedente de la localidad de Cucurones, a unos 35 kilómetros al sur de París. Hasta el momento, la cifra de muertos supera a las 120 víctimas y hay más de 200 heridos.